Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Dice lo siguiente, mi amiga María Jo. No sé si tendría repercusión en Hispanoamérica, pero por los 80, la movida, entre comillas, supuso una revolución, con un montón de grupos de pop y rock por todo el país. De entre ellos, vamos a ver a Radio Futura, grupo liderado por Santiago Aucerón, vocalista, escritor y filósofo, su hermano Luis Aucerón, al bajo, y el desaparecido Enrique Sierra, a la guitarra. La canción se llama Han caído los dos, en un directo de 1986, me dice mi amiga, aunque el video dice 1985. Vamos a ver qué onda esto de esta movida española de los años 80. Vamos a ver qué tal Radio Futura y Han caído los dos. Han caído los dos, cual soldados culminados. Perdón, voy a empezar de nuevo. Me bastaron estos, solamente estos segundos para, le voy a responder inmediatamente a mi amiga María Jo. A ver, esto de la movida, creo, hablo desde mi perspectiva, no llegó aquí a, por lo menos a Chile, no sé si el resto de Sudamérica, porque en estos años, en los años 80, había muchos, muchos grupos chilenos y argentinos que sonaban mucho acá con este mismo sonido. Apenas comenzó la canción, identifique inmediatamente a esa movida, como dice mi amiga, que aquí le llamábamos el pop ochentero, y que si mi amiga no me dice qué grupo es, y yo solamente los escucho, digo, ah, estos deben ser chilenos o argentinos de esos años. Suenan igual. Entonces, por eso puede que no haya, no hayan entrado, no haya entrado esta ola española, porque aquí ya estaba muy presente en aquellos años. Hay infinidad de grupos con este mismo sonido, y por eso puede ser que no hayan sido conocidos acá. Bueno, vamos de nuevo con la canción. Bueno, vamos de nuevo con la canción. Bueno, vamos de nuevo con la canción. A ver, me gusta mucho cómo lleva la línea vocal principal, el amigo Santiago, Santiago. Porque es como que nos está contando una historia, está cantando, pero también está como hablando, un poco recitando, y cosas que no se ve mucho en las bandas operas de aquellos años de este lado del mundo. Es como algo distinto, que lo he visto también en muchas bandas españolas, y que tiene mucha fuerza en cuanto a la banda, porque uno se enfoca en eso. Si bien es cierto que hay un buen nivel instrumental, como que te engancha la forma de cantar del amigo Santiago. Y la banda se escucha muy bien, como las bandas de aquellos años, una onda muy popera, rockera, que contagia. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Han caído los toros en la boca de un dios de negroso, que sonríe mostrando sus dientes de acero. No hay falta darle más protagonismo a la guitarra 1, porque son las bandas que son las bandas que son las bandas que son las bandas que son las bandas. La de acompañamiento. Perdón, ahora se intercambiaron los roles. Say, que son las bandas que son las bandas que son las bandas que son las bandas que son las bandas. Antes eran dos barcos y su rumbo, hoy son dos maionetas que van persiguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo. Han caído los dos en la boca de un dios tenebroso Que sonríe mostrando sus dientes de atero Buen vocalista Ad hoc con el género Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido Que le encuentra un sentido adenino Que no le dejaba existir Buena textura vocal del amigo Santiago Me gustaron mucho también las guitarras A pesar de que la mezcla está en mono Se logran identificar todos los instrumentos La onda, bueno, es una... Como dije al principio Lo que yo siempre escuché de los años 80 de aquí Pero es bueno también conocer bandas del otro lado del mundo Que tocaban estos mismos géneros en la misma época Es bueno hacer como un paralelo De los sonidos de un lado y de otro Y como dije Una música que en realidad contagia hasta el día de hoy Y le agradezco a mi gran amiga María Jo Por esta gran recomendación Y por el apoyo además Espero que lo hayan disfrutado Amigos míos Y nos veremos en la siguiente Adiós ¡Gracias!